Hola a todos, soy el maestro Eduardo Ancel Chifundo de la República de Panamá, director de la compañía de danzas y proyecciones folclóricas Andrés Valiente de la provincia de Colón. Los invitamos a compartir este conversatorio junto al maestro César Monroy sobre la música y baile del pindín en la República de Panamá. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, soy el maestro Eduardo Ancel Chifundo. Él es un investigador, es un estudioso del folclore panameño y del folclore latinoamericano, director de hace ya muchos años de la compañía de danza de proyección folclórica Andrés Valiente de Colón, Panamá. Hoy vamos a hablar de la música, mejor, del baile y de la música del pindín. Maestro, ¿cómo estás? ¿Y qué es eso del pindín? Hola maestro César y saludo a todos nuestros amigos desde Panamá. Un abrazo fraterno y la verdad nos sentimos siempre complacidos de estar compartiendo estos espacios y usted precisamente da un toque importante en una diferencia muy marcada que existe entre lo que es la música y el baile del pindín, porque realmente el baile del pindín viene a ser una música o un baile popular que se interpreta en fiestas populares, fiestas patronales, en diversas regiones de la República de Panamá. Pero su origen básicamente viene desde la música pindín, la música pindín que tiene su origen aproximadamente, según la historia y lo que hemos podido investigar en el tiempo, en el siglo XIX aproximadamente, donde nace básicamente un híbrido musical cuyo origen principal es la cumbia, la cumbia que era anónima en la República de Panamá. Maestro, ¿la cumbia está hablando de esa origen de la cumbia colombiana? ¿De nuestra cumbia, origen de toda esa cumbia colombiana nace ahí el pindín o cómo es esa partecita? En ese sentido creo que siempre ha habido como esa diatriba de que si bien es cierto, Panamá perteneció a la Gran Colombia en un momento determinado de la historia, de la evolución de nuestro país. Sin embargo, cuando Panamá se independiza e inclusive siendo parte de Colombia, aunque así no lo quieran reconocer algunos hermanos colombianos, según la historia que nos enseñan en las escuelas de cada país, teníamos características propias en nuestro departamento de Panamá y que luego se convierte en la República de Panamá. Y es precisamente la música pindín que tiene su origen en la cumbia. Esa cumbia que tiene un componente triétnico que todos conocemos. Esa mezcla, esa fusión de lo negro, lo indio, lo hispánico y que tenía características propias en cada región de esa Gran Colombia. En Panamá, pues definitivamente tenía una connotación muy particular, maestro. Características propias, ahora sí comprendo. Es decir, como era la Gran Colombia, Panamá era gran parte de la Gran Colombia, Panamá tenía sus características propias. No las hereda, las mantiene y de ahí se mantiene el pindín. ¿Es así, maestro? Así es, definitivamente que la cumbia panameña, cuyo origen inicial era con todas esas características del folclor tradicional, con las cumbias y las músicas anónimas. Y el pindín viene a convertirse entonces en una música con autor, organizada por grupos ya establecidos, con fines de lucro, con fines de animación popular. Y es así entonces como se le da el nombre de pindín o música típica popular. Porque hay que destacar que aquí en Panamá, lo típico se le denomina a lo popular, lo que sucede cotidianamente en los pueblos. Maestro, ¿pindín por qué? Pues entendemos que es música popular, pero ¿de dónde sale la palabrita pindín? ¿Qué quiere decir algo? Etimológicamente no tiene una definición. Realmente pindín es considerado por algunos estudiosos como un término despectivo. Hacia la música popular creada, a esa música de pueblo, a esa música tradicional que las fiestas populares servían para animar. Entonces es una manera despectiva de llamar a ese híbrido musical que definitivamente el pindín viene a ser una mezcla de algunos ritmos, inclusive como de los danzones, del son cubano, del merengue, del vals, inclusive del vallenato. Viene a ser esa fusión de esos géneros. Eso le iba a preguntar yo. ¿Tiene acordeón? ¿Cómo es la organología? ¿Cómo son su instrumentación? ¿Y qué tanto tiene que ver con el vallenato? Porque tiene sus... Claro, definitivamente es importante, como mencionaba, que tenía características propias. En sus inicios, el pindín era interpretado por grupos musicales muy sencillos, donde el instrumento principal era el violín. El acordeón todavía no estaba incluido dentro de la musicalización. El violín como instrumento principal, generalmente acompañado de una churuca o huaracha o guiro, como se le llama en otras regiones de Latinoamérica, de dos tambores de cuña, un tambor y un pujador, también incluían las maracas y la guitarra. Entonces ahí vemos toda esa fusión entre el violín y la guitarra, que tiene esa herencia hispánica, entre lo que son las maracas, el guiro, que tiene esa influencia indígena, y la presencia del negro a través del tambor. Entonces así de manera sencilla se organizaban. Ahora, no es como hasta aproximadamente en 1950, por allá aproximadamente, mediados del siglo XX, donde empieza a incursionar la inclusión del acordeón de influencia austríaca totalmente, y que entonces empieza a dar un tipo de orquestación diferente a la música del pindín, y se agregan otros instrumentos, como el bajo, entre otras cosas, para darle una mejor rítmica a la interpretación del pindín. Y simplemente era como un género musical que acompañaba las fiestas populares, ya que su forma de baile, como tal, ahora pasando a ese otro extremo, era totalmente sencilla. Las parejas bailaban agarradas, agarradas al estilo del son cubano, haciendo movimientos laterales tipo valseo, entre otras cosas, al ritmo de la música, y recorrían todos alrededor de una sala de baile, en sentido reloj, o muchas veces en sentido desordenado, que hasta se chocaban las parejas unas con otras. Entonces era una manera muy spontanea de bailar, sin una coreografía específica. Y esa era la expresión popular que todavía se mantiene vigente en nuestros días, donde existen grandes orquestas de pindín, músicos muy reconocidos, y se realizan todavía estos bailes populares pagando una entrada. O sea, antes la fiesta de pindín duraba hasta tres días y era por invitación. En alguna ocasión usted me contaba que uno sacaba a bailar la pareja en un pindín, ¿no? Sacaba a bailar la pareja, pero que eso dura 10, 7 minutos, 10 minutos, y que si uno se embarcó en una pareja mala, que no baile, se tiene que aguantar. No se puede decirle, señorita, estoy cansado, quiere sentarse. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa relación del baile? Claro, en eso tienes razón. De hecho, muchas de las formas espontáneas de sacar a una pareja no eran ni siquiera yendo a sacar a la pareja. Muchas veces el hombre empezaba a bailar haciéndole miradas a la pareja y ella se incluía al baile inmediatamente. Y de hecho, hay una dinámica muy propia del pindín, que generalmente la pieza musical se interpreta a doble vuelta. Los músicos tiran la pieza completa y ellos mismos hacen un reinicio de la música. Por eso una pieza de pindín en un baile puede durar hasta 15 minutos, ni siquiera 10 minutos. 15 minutos en la interpretación y generalmente, pues, si te tocó una buena pareja, te fue bien. Si te tocó una mala pareja, lo más que pueda pasar es que termines con la suela del zapato rota o simplemente con la pasta del pantalón pisada. ¿Se baila pegadito, amacizadito, como decimos ahora, junto, cuerpo con cuerpo, alma con alma, o se baila separado, entrelazado? ¿Cómo es la relación del distanciamiento entre un cuerpo y otro en la pareja? Claro, hay dos formas muy, o dos variantes de la música pindín, que es el ritmo amanojado, donde se baila en pareja, agarrado generalmente a cuerpo, pegado, como se dice en Panamá. En un solo mosaico bailan algunas personas muy juntos los cuerpos, cachete con cachete, como decimos acá, mejilla con mejilla, o como dice la gente, limpiando la hebilla. Pero esa es en la forma amanojada del pindín. En la parte que nosotros denominamos cumbia dentro del género pindín, que ya es un ritmo atravesado, musicalmente hablando, en una tendencia de seis octavos, las parejas bailan sueltas, igualmente en círculo, alrededor de toda la sala de baile, pero ya el hombre va separado de la dama y siempre en un movimiento como de cortejo, como en esta posición aquí, tratando de cortejar o cuidar a su pareja, porque como están sueltos y a veces en trago, muchas veces giran y la pareja se cambia o queda con otro parejo y cuando quieres ver, ya te quedaste sin pareja. Entonces, esa es como la otra manera y es una manera también de cortejar a la mujer y la mujer empieza a hacer destreza de movimientos de cintura, de hombro, y el hombre muchas veces empieza a sacar su piquete. Mientras más en trago, más piquete salga el varón para precisamente encantar a la mujer con la que está bailando. ¿El Pindín es una música y danza folclórica? ¿Es una música y danza popular? ¿Para usted cuál es la diferencia entre folclórica y popular? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? No, definitivamente es distinto en base a las características que todos definitivamente conocemos del folclor como ciencia. No es folclórico, es popular definitivamente porque tiene autores, son grupos organizados con música escrita, con autores propios, que tienen una connotación de lucro, de animación festiva en un momento determinado y que no es folclórico porque no tiene precisamente esas características que nosotros ya conocemos y determinamos como parte del folclor, sino que más bien es popular, popular, moderno, evolutivo, en un momento determinado y que cada vez tiene nuevos elementos que lo hacen parte de la música típica popular de Panamá. Y es algo muy importante. En Panamá hay una diferencia muy marcada en lo que es la música folclórica, que es aquella que utilizan los grupos de proyección folclórica para la puesta en escena, aquellas que tienen esa característica de anónima en un momento determinado. Sin embargo, la música típica popular es la que encaja a algunos ritmos como lo es el pindín. Pero ahí voy a otro concepto. ¿Cuál es la diferencia entre folclor popular y típica? ¿El folclor no es popular y no es típico de una región? Es decir, es como para aclarar un poquito los conceptos en que nos movemos en los diferentes países. Para nosotros un baile típico folclórico es tradicional. Un baile típico popular es más urbano. Bueno, ahí podríamos discutir sobre esas definiciones, pero allí es en ese triángulo cómo va jugando el concepto. Claro, definitivamente hay que entender que todo lo folclórico es popular, más no todo lo popular es folclórico. Y eso es importante porque existen características bien definidas en lo que es el folclor ciencia que encaja lo que se considera como folclórico. Lo popular en Panamá, por ejemplo, lo típico es lo usual, es lo que pasa de forma común, de forma diaria, de forma rutinaria, con o sin características folclóricas. Entonces, por ejemplo, es típico utilizar árboles de Navidad en nuestras casas. Sin embargo, los árboles de Navidad no son considerados un elemento folclórico. Es un elemento de trasplante folclórico, de transculturación, porque lo adoptamos de otros países. Entonces, al final de cuentas, pues son elementos que si nos tuviéramos que detener un poco a hablar sobre la parte de ciencia, pues sería ya quizás otro tema de conversación en otros espacios. Pero sí es muy claro de que lo folclórico es popular, más no todo lo popular es folclórico. Y en eso entra el pindín, que es popular, pero no está considerado como folclórico. ¿El pindín es regional? ¿Es nacional en Panamá? ¿Se dan todo? Es decir, ¿uno puede bailar en pindín en la región afrocaribe, como en la región central, etcétera? ¿Es nacional o es regional? En ese sentido, podemos decir que el pindín es regional porque precisamente nace en algunas regiones que nosotros denominamos provincias centrales, península de Azuero, provincias centrales, más no propio de las tierras altas ni del Atlántico, que es a la cual nosotros pertenecemos. Pero al ser la música típica popular del país, pues se escucha en todas las regiones y se baila en todas las regiones, más no existen grupos propiamente en todas las regiones del país que interpreten la música. Nosotros lo que hacemos es que adoptamos en nuestra región la música que es original de las provincias centrales. Entonces, yo lo consideraría como un género regional de impacto nacional por ser música popular. Maestro, sé que usted ha sido uno de los pioneros en coreografiar el baile acompañado con música, lógicamente, del pindín. Usted fue de los primeros maestros, y no el primero, el pionero, en crear coreografías, en crear historias danzadas para el pindín. ¿Eso qué ha pasado? ¿Se ha masificado? ¿Eso fue una experiencia? ¿Sigue siendo solamente usted? ¿No lo presentan los grupos, no montan coreografías en baile pindín en la actualidad? ¿Qué ha pasado con ese desarrollo coreográfico? Ok, eso realmente, cada vez que escucho este tema, me crea cierta suspicacia, porque siendo yo, pues precisamente, un estudioso del folclor, incursionar en esto que se llama crear coreografías con la música pindín, de inicio fue una especie de boom, como decimos acá en Panamá, que tuvo algún impacto, tanto negativo como positivo, en la opinión pública. Pero ¿de dónde nace precisamente esta idea? Cuando estos grupos musicales organizados empiezan a hacer ahora conciertos en escenarios de música pindín, y que para adornar la música y entretener un poco más al público, más allá de lo audible desde la música pindín, empiezan a contratar grupos de bailarines profesionales que realizaran algún tipo de coreografía más con connotación urbana con la música pindín en los escenarios. Entonces, ahí es donde le nace a Eduardo Hansel esta pequeña picazón de empezar a utilizar la música pindín y aplicarla a lo que es la danza folclórica como tal. Y es precisamente por ahí aproximadamente en el año 2008-2009 donde nos atrevemos en un festival internacional, cosa que todavía se convierte en un reto mayor, porque sacar, crear algo y no presentarlo en tu país, sino directamente presentarlo en un festival internacional de pareja y llevar la música pindín trasciende un poco ese impacto todavía que se da en el país, porque llega Eduardo Hansel y crea una coreografía de pareja con la música pindín y la lleva al escenario como una danza o un baile de aplicación folclórica. ¿Y por qué de aplicación? Porque definitivamente adaptamos pasos del folclor tradicional a la música pindín y creamos una coreografía para llevar al escenario. Eso inmediatamente cuando regresamos a nuestro país y se transmite todas estas cosas por las redes sociales, empieza a haber ese rechazo inicial por aquellos que nosotros llamamos eruditos del folclor, que piensan que el folclor es intocable, que piensan que el folclor no evoluciona y que piensan que el aplicar el folclor con matices estéticos para las artes escénicas es deformarlo, es destruirlo y es denigrarlo. Cosa que siempre ha sido de gran debate en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, nosotros asumimos el reto. De hecho, el recuerdo con beneplácito de que aquí usualmente ponerse peinetas, las damas siempre han acompañado de tembleques o en tocados de peinado para fiestas de muy rimbombantes, como le diríamos nosotros. Y Eduardo Hansel decide un día ponerle a su bailarina peinetas de la pollera, pero con tocados de peluca, de cabello postizo para la interpretación del baile del pindín, con vestidos, con brillantes y lentejuelas, porque cabe destacar que aquí en Panamá, cuando uno veía a una dama que iba vestida por las calles con un traje brillante o de lentejuela, uno inmediatamente decía va para un pindín, sin perder esa esencia de lo popular y llevándolo entonces al escenario con un matiz estético. De inicio, como bien te decía César, había un rechazo. Sin embargo, después vemos como algunos grupos empezaron también a adoptar esa connotación de interpretar. Pero ojo, seguían utilizando cosas que era lo que yo usualmente no hacía. Utilizaban el vestuario folclórico tradicional para la interpretación del pindín, que es una cosa muy diferente, porque entonces utilizaban la música pindín, pero seguían utilizando la pollera tradicional. Entonces ahí era donde empezaba ese roce entre los protectores de la tradición y los que utilizábamos eso para una aplicación escénica estética. Con el maestro Eduardo Hansel podríamos, como siempre, nos ha pasado en este foro, eso ya se me volvió el lema, podríamos conversar horas y horas. Pero podemos seguir conversando con él en danza.co, la comunidad de la danza, en esta plataforma que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy, donde va a estar alojado este video y todos los videos de estos 35 foros, de los 35 años del foro latinoamericano de expertos en danza. Los invitamos a que le hagan preguntas al maestro Eduardo Hansel sobre diferentes aspectos del baile del pindín. Ustedes lo encuentran, entren a danza.co, la comunidad de la danza. Ponen danza.co y se abre la plataforma. Por su presencia, maestro, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.